Todos de familia tomaron esta mañana la escuela primaria de San Ricardo Alvarado. Los hombres fueron ejecutados dentro de un niño. En el acto de nacimiento, que había tenido un marcado en la escuela primaria de San Ricardo Alvarado. Esta mañana se dio la manera de conseguir el arranque de la fe. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las notas más importantes de la semana en Frontera Info. Mi nombre es Yajair Escobedo y comenzamos con que en Tijuana esta semana llegaron familias procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, debido a que están huyendo de pandillas y grupos delictivos que los han amenazado de muerte. En otras noticias, el CENTE anunció el paro en escuelas de Baja California, debido a que exigen el pago de maestros interinos, además del pago de más de 3.000 pensiones y jubilaciones. También esta semana, el 10 de mayo, se celebró el Día de las Madres, por lo que floristas de Tijuana, específicamente en la zona centro, tuvieron un aumento en sus ventas dado que tijuanenses llegaron desde muy temprano a adquirir arreglos florales. Mientras tanto, en playas de Rosarito, millones de medusas de lera aparecieron muertas a las orillas de la playa. Esto, según salvavidas, inició hace aproximadamente tres días y hasta el momento no se ha dado ninguna alerta para visitar playas. En otras noticias, la huelga de hambre que mantenían los internos del cerezo El Hongo fue levantada tras cinco días, según dijeron sus familiares y llegaron a un acuerdo con las autoridades. En los espectáculos, Cristian Castro nos sorprendió el viernes pasado en el Palenque Feix, ya que pidió matrimonio a su novia Carol Victoria, ante cientos de cachanillas que acudieron a verlo en Mexicali.